Siguen, bla, bla, el arma es troma, nenga, 2014, de la rumba, seguro dale, como ahí se explotala Este ritmo lo hizo pa' los dos pa' mover la cintura Seguro, damos fuego con la chamaca, tú sabes quién es este Este ritmo lo hizo pa' los dos pa' mover la cintura Este ritmo lo hizo pa' la gata que se sienta chula Este ritmo lo hizo pa' los dos pa' mover la cintura Este ritmo lo hizo pa' la gata que se sienta chula Si te sientes nerviosa tranquila, si te sientes nerviosa vacila No te preocupes, no te molestes, te para ti solo te o tequila Si te sientes nerviosa tranquila, si te sientes nerviosa vacila No te preocupes, no te molestes, te para mí solo te o tequila Prendiendo el estereo otra vez, me pregunto si pudiera acercarme y tocarte la piel Es mi obsesión Desnudarte completa y tal vez recuperar en un momento contigo Y sacarme esta sed es mi obsesión Este ritmo lo hizo pa' los dos pa' mover la cintura Este ritmo lo hizo pa' la gata que se sienta chula Este ritmo lo hizo pa' los dos pa' mover la cintura Este ritmo lo hizo pa' la gata que se sienta chula Si te sientes nerviosa tranquila, si te sientes nerviosa vacila No te preocupes, no te molestes, te para ti solo te o te o tequila Si te sientes nerviosa tranquila, si te sientes nerviosa vacila No te preocupes, no te molestes, te para ti solo te o te o tequila ¿Dónde hubo vuelto? ¿Cenizas quedará? ¿Dónde pudimos ser? Solo se comparar No tienes que hablar Solo tienes que dejarte llevar Por eso unido retumbado casual 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 Este ritmo lo hizo pa' los dos pa' mover la cintura Este ritmo lo hizo pa' la gata que se sienta chula Este ritmo lo hizo pa' los dos pa' mover la cintura Este ritmo lo hice para la gata que se sienta chula Este ritmo lo hice para los dos como ve la cintura Este ritmo lo hice para la gata que se sienta chula